Las noticias que estaban esperando con ansias los residentes de Panamá Oeste. Al día de hoy, el grupo coreano ha sido el virtual ganador de la licitación. Es un grupo fuerte y esperemos que si contrataciones públicas definitivamente les adjudica la obra, entonces puedan hacer un buen trabajo. Es una obra grande, una obra larga, tiene 25 kilómetros de largo, o sea que la línea 3 es 4 kilómetros más larga que la línea 2. Luego de resultar ganador en el proceso de licitación, el consorcio coreano HPH tendrá un aproximado de 54 meses para desarrollar la obra. La misma constará de 12 estaciones, 6 vagones por tren. Su recorrido estimado desde la estación de Albrook hasta la de Ciudad del Futuro, que es la última parada en la línea 3, será de 45 minutos. Está buena idea, gracias a Dios que lo van a hacer. Por eso que el gobierno de Nito Corito lo haga, porque es una comatina, y va a viajar por la ciudad, tranques, que uno sale a morir a Pucusto y ya pierde bestecitas médicas, porque llega tarde. Perfecto, ojalá no sirva, para evitar esos tranques, miren. Bueno, es la pesadilla de Panamá, ¿es qué? Toda la vida. Lo voy a hacer rápido, para así yo voy a aprovecharlo, a usarlo antes que me vaya allá arriba. Pero no inicia su construcción y ya enfrenta retos. Varios de nuestros consultados expresaron su esperanza de ver extendida la línea 3 hasta Chorrera o Capira. Lo malo es que están llegando muy cortitos aquí, tiene que ser hasta Capira. ¿Usted quisiera que se extendiera la línea? Claro que sí, oye. ¿Sabes lo que ventaja que tienen esa gente desde allá para acá? Si llegan hasta ahí, entonces después están de trabordo para llegar a Chorrera, eso no sirve. Está mal. Tan cortito, no sabía esa parte, la verdad es esa. Sí me parece que deben de ponerlo hasta allá, extenderlo hasta allá. Estas consideraciones no le son ajenas a la Secretaría del Metro de Panamá, sin embargo, para hacerlo realidad, debe pasar por importantes evaluaciones. En tanto, lo que sí se estima con la construcción del Metro de Panamá Oeste, es la disminución del pesado tráfico. La obra se hará a un monto de 2.396 millones de dólares. Taisha Nurse, Telemetro reporta.